¿Qué es lo que el gobierno ha planteado como solución? A millones de panameños y panameñas que están sufriendo en este momento. Hay un entramado jurídico-legal creado por decretos ejecutivos, resoluciones y ahora proyectos de ley que se pueden resumir en una filosofía. Róbale al pobre para darle al rico. Y eso es lo que está pasando aquí con el proyecto de ley. Y ahí es donde usted tiene que meter su zapato. Todos, hombres y mujeres. Porque el pueblo está sufriendo. No porque yo lo digo. A diario ustedes ven las comunidades en las calles. Cientos y miles de panameños no tienen ingresos desde el mes de marzo. ¿Por qué no se debate en esta asamblea un subsidio a cada familia de 500 balboas para resistir la crisis sanitaria? Un subsidio a 500 balboas para los trabajadores con contrato suspendido. ¿Por qué no se hace una norma que prohíba el despido en medio de esto? ¿Qué está haciendo el Gran Capital? Están despidiendo a los trabajadores. Ustedes no se han dado cuenta, diputado de la República. Lo hace el Rey. Despido masivo que la ley prohíbe. La Constitución Política dice que deben haber causas para despedir justificadamente. Y el Ministerio del Trabajo ¿qué está haciendo frente a eso? Despido en River Smith. Despido en Copa. Despido en la cervecería. Estoy hablando del Gran Capital. Porque aquí se esconde detrás de la micro y la pequeña empresa para hablar de legislación laboral. Pero ¿cuánto ha puesto el Gran Capital en este país para ayudar a los panameños y panameñas? A los trabajadores. ¿Cuánto ha puesto? ¿Qué ley le ha obligado al Gran Capital? Aportarle 15 días, 30 días de salario a los trabajadores con contrato suspendido. Entonces la política pública establecida en este momento es cargarle la crisis a la parte más débil. Cualquiera de ustedes tiene una Constitución. Esa maltrecha que violan a cada rato. Pero uno de los principios del derecho del trabajo es que las leyes laborales tienen que ser de justicia social con una especial protección a los trabajadores. Revisemos los artículos que se han planteado en los decretos y en el proyecto de ley. Y si cumplen con esos preceptos de principios del derecho del trabajo. Se habla de un diálogo. ¿Cuántos de ustedes leyeron las actas del diálogo que se dio y cómo se dio? ¿Qué propuestas hicieron los trabajadores en la mesa para atender este problema? ¿Por qué no se pudo consensuar dentro de ese diálogo cosas que beneficiaran de forma directa a hombres y mujeres que hoy sufren de nuestro pueblo? Aquí no hubo consenso. Pero se le dice al país que hay consenso. Esa es la realidad. Ahí se convocaron ocho organizaciones obreras, ocho patronales y el Ministerio del Trabajo. Se hizo propuesta un subsidio del Estado de 500 balboas a la población. Una renta mínima de 500 balboas a los cuentas propistas. Casi un millón de personas que se dedican en este país, producto del modelo económico, a subsistir diariamente. Eso no se discute. Eso no se discute. Para cuestión de orden, tiene la palabra el diputado Jairo Salazar. Hoy es un día de debate. Por favor, que se limiten a la pregunta. Aquí no es para hacer politiquería. No en la que hace politiquería.